Una carpa instalada en la Plaza de la Constitución acoge un año más esta cita que tiene como principal atractivo la posibilidad de hacer un recorrido saludable, haciéndonos pruebas como espirometrías para medir la capacidad pulmonar, una prueba rápida del VIH, un cálculo del riesgo de la diabetes o un diagnóstico de la protección solar que necesita nuestra piel, entre otras cosas. Entre las actividades previstas, talleres de risoterapia, de suelo pélvico para aprender a hacer pan y pizzas o una caminata saludable según indicaba la concejala de salud Margarita Barrios. Yo destacaría quizás porque puede participar todo el mundo de cualquier edad la caminata saludable que tenemos mañana a las 9 y media, va a salir un grupo desde aquí hasta el Parque de la Solidaridad, viene otro de Loranca, se encuentran en el Parque de la Solidaridad y luego hay un técnico de medio ambiente que va a ser un recorrido por el parque. El alcalde Manuel Robles destacaba la alta participación de asociaciones de salud y recordaba que se trata de un evento consolidado en el tiempo y con gran aceptación popular. Y por otra parte pues de indicar que ya es una feria que como bien se comentaba en la novena edición, que ya tiene un pozo importante en la ciudad, que hay un gran reconocimiento a la misma y que yo espero y deseo que los vecinos y vecinas pues acudan como han acudido en otras ocasiones. Entre la información que se ofrece en la feria destaca la relativa a la correcta alimentación y es que según la secretaria de la Asociación de Dietética y Ciencia de la Alimentación, Rosa García, la crisis ha hecho que la dieta se resienta y se opte por alimentos más haciantes y económicos en perjuicio de la salud. Como hacemos una encuesta sobre frecuencia de consumo de los alimentos, quizás sí hemos notado que la gente se queja de que hay alimentos que no puede consumir porque son muy caros, por ejemplo el pescado. Y eso sí lo hemos notado. Pero bueno, la dieta en general sí que varía según la edad. La medición del nivel de protección solar que necesitamos es otra de las pruebas más demandadas. Según reconocía la presidenta de la delegación Fuenlabreña de la Asociación Española contra el Cáncer, Paloma Pérez, cada vez hay mayor interés por cuidar nuestra piel de los daños del sol. Ya sabes que, yo lo digo por mi generación, tomábamos el sol a lo loco y el sol es acumulativo, pasa luego factura. Entonces sí, la gente está concienciada de que se tienen que poner cremas protectoras, aunque no esté el sol. En la feria también están presentes instituciones como el Hospital de Fuenlabrada, Atención Primaria, Salud Mental o Cruz Roja, además del colectivo Marea Blanca.